El retorno de dos grandes Ernesto Sábato y Eduardo Falú Cantan a Zapata Tengo tres vecinitas, tres hermanitas, tres hermanitas Por las que se desvive mi corazón, mi corazón Chita La más bonita que muñequita Chona Tan coquetona es un primor Chuda La más morruda que más canuda Conchita, conchona Conchuda Con una de esas me casó Ernesto Sábato y Eduardo Falú O salgo con Conchita Mis palabritas digo de amor Y si salgo con Chona Ya se ilusiona mi corazón Pero si estoy con Chuda Ella se escuda en mi pasión Conchita, conchona, conchuda Conchuda Con la de esas me casó yo Conchita, conchona Conchuda Con la de esas me casó yo Este viernes en uno de los depósitos de ATC ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!